La fe de los generaleños hacia la Virgen de Los Ángeles se hizo presente en la Catedral de San Isidro del General. Cientos de fieles celebraron el 2 de agosto aquí en el Cantón, con una misa y enalteciendo a la Virgen que se colocó para que todos pudieran tener y sentir muy cerca a la patrona de Costa Rica. La fe es tan grande que hasta una romería hicieron saliendo desde La Palma rumbo a la Catedral. Incluso hicimos una caminata de La Palma hacia aquí, para pedirle a la Virgen ya que no pudimos ir a Cartago. ¿Cuánto duró? ¿Cómo le fue en esa caminata? Bueno, yo la hice del Ollón a La Palma y me devolví con el grupo para acá, para allá duramos media hora y para acá ya veníamos más despacio y duramos como una hora. Y es que cómo no se va a tener fe y amor por la Virgen si sus milagros quedan demostrados en grandes testimonios de personas que confiaron en ella y recibieron su favor. Sanó un hijo mío, la Virgen de Los Ángeles, por eso no dejó de ir, hoy venía en la procesión desde el Calvario hasta aquí a la misa y también ha sanado a mi esposo varias veces de algunas enfermedades que uno a veces dice ya no. Pero este 2 de agosto, ¿qué peticiones le hicieron a la negrita de Los Ángeles? Bueno, le pido por mi familia, por todo el mundo y un dolorcito que tengo que operarme y a ver si se lo lleva ella. Ya hay muchas cosas, estamos pidiendo por las enfermedades, por el mundo entero, muchas peticiones que hoy estamos pidiéndole a ella, a la Virgencita. Mucha salud para toda la familia, unión en especial, para que todos salgan adelante y que todo sea mucho mejor en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, le pido por la paz en las familias y en nuestros corazones principalmente. Aunque no viajaron a Cartago, los generaleños demostraron su fe y amor por la Virgen.